En el transcurso de los últimos días ha trascendido este resonante y aberrante caso de este sujeto que abusó de ocho primos, entre ellos vos y tus hermanos. ¿Dónde sucedió esto? ¿En qué domicilio, en qué barrio de la ciudad capital? Los abusos se daban en la casa de una abuela en común que tenemos en el barrio Ejército Argentino. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuántos años tenías vos? En mi caso tenía 12 años cuando han iniciado los abusos. ¿Hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 24 años. ¿Cómo fue el proceso para vos tomar la decisión de hablar y de comenzar con toda esta denuncia? En primera instancia era muy difícil porque me imaginaba toda la repercusión que iba a haber en la familia y bueno, y demás, someternos a todos a un proceso muy largo. En un principio éramos simplemente dos víctimas las que íbamos a denunciar, pero después de poco se han ido sumando las demás y además, bueno, se iban descubriendo los demás abusos. Yo lo iba a hacer sola o con las demás víctimas, pero en buena hora que se han animado a hablar, a contar todo lo que hemos sufrido, así que, bueno, eso lo valoro mucho y hoy estamos aquí todos en este proceso y que ojalá que tenga, que se haga justicia. ¿Cómo fue el momento, esa situación, el contexto donde vos comenzaste quizá a entrevistarte, a hablar con el resto de las víctimas e iban descubriendo los aberrantes hechos que sucedían en la casa de tu abuela, en este barrio del sur de la ciudad capital de Santiago del Estero, donde se producían los abusos? Ha sido, digamos, personalmente, con cada uno de a poco iba hablando, uno por uno, digamos. No es que nos hemos reunido todos, pero porque es algo muy difícil, es algo que por ahí puede causar pudor, vergüenza. Y, bueno, más que nada, hacerles saber que existía la posibilidad de realizar esta denuncia, hacerles saber que no estaban solos y que, bueno, que conmigo iban a poder llevar adelante todo. El perpetrador de estos aberrantes abusos contra ocho niños era del núcleo familiar, es del núcleo familiar. ¿Cómo lo tomaron esto ustedes? ¿Cómo lo está tomando la familia? Porque era el primo de todos ustedes. Ahora es como que toda la familia nos apoya, en general, estando a nuestro lado y, bueno, simplemente desean que, bueno, que si él tiene que responder por sus actos, lo haga. Es algo muy, es un proceso muy doloroso porque hay que aceptar que primero que la situación ha sucedido con familia. Pero creo que develar esta situación nos va a fortalecer a todos como familia en cierto punto y, más que nada, darle atención a estas situaciones que para nosotros eran muy angustiantes, digamos, para las víctimas. ¿Cómo fueron estos 12 años en tu vida? ¿De silencio y quizás de aguantar esos recuerdos que te marcaron y ya de por vida? Ha sido un sufrimiento silencioso. No quiero hablar por las demás víctimas, pero me imagino que ellas también han apelado al silencio porque por diversos motivos no queríamos, entre comillas, causar un problema para la familia, contar una historia que sabemos que estaba mal lo que él hacía. Simplemente uno trataba de, quizás de alejarse cuando el denunciado estaba en la familia o frecuentaba reuniones familiares. En mi caso yo siempre trataba de evitar, evitar el contacto con él porque la verdad para mí era indignante y era muy feo, muy feo tener que convivir con él. No digo que lo he superado porque realmente nos ha causado a todos un gran trauma psicológico, pero al día de hoy lo tomo de otra manera. Ya es como un proceso que estamos, un ciclo, que bueno, que con esta denuncia creo que ya se va cerrando de poco. confiando siempre en que la justicia va a hacer la investigación pertinente y se va a poder llegar a buen puerto con esta situación.